Las mujeres tenemos la posibilidad no solo de dar vida sino de transformarla, la nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestro entorno, nuestra familia. Es por eso que en este mes de marzo y justamente en el marco de la celebración del Día de la Mujer y sobre todo de las trabajadoras, queremos invitarte a ti mujer a nuestra pérdida de empleo que haremos el próximo 6 de marzo. Contamos contigo porque lo que creemos es que juntas podemos.